¡Suscríbete al canal! 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 2-0-0-3 Loco soy yo, loco soy yo No hay locos en este jabón Loco soy yo, loco soy yo Es la lógica de la vida Es vidalogía Es el barro Es tremendo El loco soy yo, el loco soy yo Sí, tío, estamos escuchando con la peña del rollo y se la están flipando, ya te digo Sí, tío, nada, tío, ahora seguimos escuchando otro temita y ya te cuento, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! El nombre del hombre que siempre que se deja ver hace que no dejes de tragar saliva Ya lo creo, sin que te lo olviden Mientras la música en Strictly de Grifi me motiva Siempre está viva, ella está viva ¿Usted la anota viva? Déjemela viva Porque es tiempo de hacer algo fresco Porque el tiro que te tira es esto y no te tira otra cosa Porque yo tengo esa cosa Porque voy directo al corazón, soy el único que tiene paso A darse su voluntad Y empezaron a bailar en el reggae hasta las tantas de la noche Cuerpos se movían como si llegando a la gloria Detrás de cada cortina de humo una historia Minoría o mayoría Inexplicable lo que en el garito se cocía Almas al desnudo, emociones al desnudo Provoco reacciones, lo tienes hecho al punto crudo Vengo a lo que antes nadie pudo Digo lo inexplicable y lo rulo Si necesitas aire nuevo, tengo el relevo Si necesitas un empuje, yo te debo Quiero ver esas manos en el aire Pa' que toquen con un rato Pa' que toquen con un rato La noche de las letras y los ritmos Me sorprendo yo a mí mismo Me hago una llave yo mismo En la prueba del fuego No hay un doble, soy el mismo Hago mover lo que sea Temble que tembló Estremecimiento Vía intrasentimiento Me meto dentro Si te trabaja el cerebro Tendremos un buen encuentro Haré que se mantenga Yo aguantaré lo que venga Vendré con lo que tenga No se me olvida nada de lo que llevo Sufrirás alucinaciones Porque es eso lo que espero Viajarás, qué importa dónde Y volverás entero Tengo otro plan, pero Manteneros a la escucha Esa noche queda mucha Aún tenemos tiempo En sentido de mi nombre Tú y tu movimiento Malabares corporales Y como tricidad hasta llegar a los pulgares Veías, ves, verás, virtuales Nuevas ciencias Nuevas apariencias Es difícil tocar Pero se alcanza Llegaré seguro a casa Antes de acostarme Aun cuando me haya ido Tararearás la de mi nombre El nombre del hombre Que siempre que se deja ver Hace que no dejes de tragar Salimos Esas manos en el aire Hasta que toque con Urano Toca, toca, toca Esas manos en el aire Hasta llegar a Urano Que toque con Urano Y voy Boca Vamos Boca Boca ¡Vamos33! ¡Suscríbete al canal! 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 No era indígena, era una nave espacial abandonada, una nave extraterrestre. No era de aquí. No era de aquí. No era de aquí. Eso es todo. Yo tengo que verlo de otro planeta. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. ¡Maldita! Eso es todo. ¡Maldita sea! ¡Eso no es todo! Porque si una de estas cosas vas a estar aquí, eso sí que será todo. Entonces sí que podrán irme despidiendo de esta mierda de izquierda de izquierda de izquierda de izquierda. 1, 2, 4, 7, 10, 10, 10, 11, 12. 1, 2, 5, 6, 5, 6, 7, 10, 10, 10, 11, 12, 12. Me gusta ver desde aquí arriba mi ciudad de noche, los semáforos, los coches, las luces de alguna casa. El amanecer cuando amenazo, sí, me gusta la paz. Estar aquí mientras la mayoría duerme, me relaja, me da que pensar. Siempre hay alguien importante para alguien, siempre. Sueño con entrarme y abajo en oro, sí. Todo es distinto desde aquí arriba, haz la cuenta de todas las esquinas. Miles de luces alumbran las avenidas, mientras la gente está dormida. Mira, mi ciudad es del tamaño, de 10 centímetros de medida. Ahora está dormida, hasta que llegue el día, no te imaginas la de gente que al sol le hace compañía. Duermen, intentan descansar, algunos a pesar de trozos de sobras. ¿Y quién mal obra estas horas? ¿Y quién trabaja para que su gente coma? Aquí en La Loma todo es distinto, no creas que es como lo pinto, pero lo intento. Oigo voces, oigo paces, que si lo que haces, que lo oigo tantas noches. Todo es distinto desde aquí arriba, haz la cuenta de todas las esquinas. Miles de luces alumbran las avenidas, desde donde puedas ver. Todo es distinto desde aquí arriba, haz la cuenta de todas las esquinas. Miles de luces alumbran las avenidas, mientras la gente está dormida. Desde aquí diviso todo lo que piso, lo que debo, lo que puedo, que me dejan. Ahí abajo nadie te deja nada en bandeja, y pierdes el tiempo si por algo te quejas. Jamás he visto tantas cejas, tantos besos de niños en la mejilla. Tanta noche, tantas estrellas, tanta gente que a su casa no llega. Hay quien cuando llega pega, porque en el bar de la botella nunca se despega. Hay quien no llega porque se paró en un bar de esos que hay en la carretera. Mira, esmérate por llegar a casa, tus padres están preocupados, un cuarto de hora te pasas. Ah, sabes, aquí también tú cabes, tienes dificultades, intenta entrar del revés. Todo es distinto desde aquí arriba, haz la cuenta de todas las esquinas. Miles de luces alumbran las avenidas. Quiero estar despierto, todo es distinto desde aquí arriba. Haz la cuenta de todas las esquinas, miles de luces alumbran las avenidas. Mientras la gente está dormida. Es mi ciudad de decorado. Sueño con llegar jamás a casa cansado. Todo es distinto. Desde aquí arriba. Me gusta la paz. Sí. Sí. No. Me gusta la paz. Entonces, me gusta la paz. No�. No, no. Si激, no. Me gusta la paz. No, no. No, don ESO. No, a todos. Te voy para el negocio. Me gusta la paz. ¡Gracias! 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 Camino reviento por pegar el culo en el asiento Y esperar a que se calmen los vientos Y me levanto, camino, me lo combino Hasta hartarme a morirme Sin saber de parte de quién vine Y me motivo contigo igual que tú conmigo amiga Y debo de ti porque si no la vida se termina Calentar el ánima Yo seré tu talismán, ustedes se animan Son quienes van y van Que yo mientras haré más de las mías Día a día, bohemias Por momentos, me interesa lento No me lo salgo, la deficiencia Por momentos, me interesa lento No me lo salgo, la deficiencia Jode mucho llegar a viejo Pero más jode no llegar Y quedarte a medias Palabras serias, complicaciones diarias Será mejor no buscarte problemas Vienen solos Ni seguir protocolos Ni dejarte llevar por lo que hacen todos Sin preocuparte por ti y por tu culo Así anulo lo que no me conviene Me da igual la sombra que tu árbol tiene Mis ganas van y vienen Se mueven, se detienen Un día es un día y una canción es un rato Sufrido o nato Ahora no sé si es mi corazón o yo quien lato Solo sé que por él me mato Me gusta hacer y deshacer Que me domine el placer Antes de que la muerte diga Te vengo a recoger Hago piruetas en el aire Me mantengo en el aire Mi voz se la lleva al aire Los momentos Si me interesa el entre No me lo salgo La suficiencia Los momentos Si me interesa el entre No me lo salgo La suficiencia No me lo salgo Dami, 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 te quiero así Cuanto más me ofreces, cuanto más cariño me abasteces Más entendemos empates Es lo que entre tú y yo se cuece El tiempo pasa rápido, usemos la pereza Todo el mundo más de dos veces tropieza Reguemos la flor de nuestro interior si es que está seca Desde que amanezca hasta que anochezca Dejándola mover, quiero así Haz camino conmigo, envejezcamos unidos Compartiendo buenos y malos suspiros Aspiro a ti aquí, allí y más allá Y cuando te me acercas Ando pa' allá, voy pa' allá Donde tú me digas yo te espero De enero a enero como siempre llegaré primero Hey pero, de mí no te olvides Hazte ideas, te quiero así Te quiero así Huyamos de todo lo que hay ahí fuera Entrémonos nuestro mundo a nuestra manera Es grande la esfera, corta la espera, viaje placentero Estoy seguro de que es esto lo que quiero Por vivir te muero, por disfrutarte No quiero más conocerte, me quedo con lo que ya conozco Dice de ti el aire que cada vez que puedes entretiene Y luego a mí viene Y me sopla el olor que hoy tiene Si todo el día me mantiene No me preguntes quién es Solo sé que no se detiene Y te respiro, te miro Comienzo a decir Esto es todo lo que pido Cuando dijiste like tú mío Puse en marcha el plan de mío Te traigo la luna Dame algo a cambio Dame tu cielo Dame tu amor Te quiero así Te quiero así Dame tu amor Para la mujer que me da vida, luz y calor Para la mujer que me hace sentir Que me da su piel Su paz Su amor Para ti Laura Te quiero así Dame tu amor 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 Esa peñita de ahí arriba que no se calla, tío. Dile que baje la música. Ya está sonando, ¿no? Ya está sonando, sí. Ya ve, aquí probando esto. Suena, ¿no? Sí. Tira para allá la culpa. Enchécala, enchécala ya. Enchécala. Pon esa mierda ya. Todo comenzado. Ha sido fácil, iniciado. Ahora el next level preparado. No me trasciende el tiempo, estoy elevado. Soy la tortuga dejándote rezagado. Nos echabas en falta, te jodremos en carta. Juan y yo nos quedamos siempre con la última carta. Operación en curso, vais a tragar mucho morse. No averiguaréis nuestro morse, porque no es cualquier morse. Somos los elegidos, cosa del destino. Una luz nos vino y dijo, haréis súper repito. Y aún estamos en fase de crecimiento. El enemigo nos come la mano desde hace tiempo. Ey, súbelo. Estoy en el track. Lo que determina un partido es este crack. Caliendo las bábulas de mi rack. Trabajando el Mac en el mismo pack. Flipatela si quieres, no sé a qué te refieres. Cuando dices que eres F difiere. Dices que Dios te ha dicho que eres el campeón. Me quedaba contigo, tontorrón. Ten cuidado con lo que dices. Haces o coges. El concomuna. El más tonto hace relojes. No pararás de dar voces. Te vamos a enseñar estilo. Fuego al primer toque. Tenemos el sonido. Ponlo donde quieras. Aprieta defensa. Entramos hasta la nevera. Muchos quisieran, quizás pudieran. De veras. Pero el puntazo que tenemos no te lo dan cualquiera. Somos una asedia, imperia. Nadie lo remedia. Te sacaremos un diez y medio de media. Yo soy Juan. Es que hay enciclopedia. Y la carrera que estudio es la de tus medias. Por tanto y seria. Mira que tener que morirse. Monto una fiesta cada día. Pues si hay que despedirse. Está bien evadirse. Divertirse. Pero el problema seguirá mañana. Habrá que decidirse. Me cuesta la vida. Tu rollo superfluo. Cada vez más me pregunto dónde tienes el flow. Yo en esto no soy perfecto. Soy a la perfección adicto. ¿Serás tú quien me juzgue? Compraré tu veredicto. Facilidad de palabra. Labia. Velocidad insultante. Espera ser como nosotros. Juan, no antes. Pon como una venerable. Del palo venerable. Juan Gris y tremendo. ¿Cuántos sois vosotros? Golpeo tu lingüística. Con precisión pugilística. Mandar a analizarme en balística. Jodo tu parcial. Tu estadística. Jimmy está con nosotros. Especial mística. No pillas esto porque no estás en contacto con tu cerebro. No sabes cuánto me jode. No sabes cuánto me alegro. Porque yo no me la flipo. Siempre con los pies en el suelo. Y si no, muelo. Ten cuidado con lo que dices. Haces o coges. El concomuna. El más tonto hace relojes. No pararás de dar voces. Te vamos a enseñar estilo. Fuego al primer toque. Tenemos el sonido. Ponlo donde quieras. Aprieta defensa. Entramos hasta la nevera. Muchos quisieran. Quizás pudieran. De veras. Pero el puntazo que tenemos no te lo da cualquiera. Es el falo. No hay locos en el suelo. Es tremendo. Es que esto suena demasiado bien para ser cierto. Solo lo solo. Son todo complejado. Ha sido fácil, superado. For the next level y preparado. No me trasciende el tiempo. Estoy elevado. Soy la tortuga dejándote rezagado. No hay nada que perder. Nada que esconder. Nada que ocultar. Ganas por vivir. Ganas por vivir. Nada que perder. Nada que esconder. Nada que ocultar. Ganas por vivir. Ganas por vivir. ¿Cuánto peso aguanta la tierra? ¿Cuántos terremotos? Huracanes. Lluvias torrenciales. Se le dan a la vida un troque de efectos especiales. Para algunos primordiales. Experimentales. ¿Hasta dónde llegaremos? Monejillos de India. Ya lo somos hoy en día. Deja que la natura ría. Comienza la profecía. Nos avisaron con tiempo de lo que vendría. Llegará el día en el que el sol abrase nuestros cuerpos. Vientos fuertes hagan volar nuestros cuerpos. Lluvias arrastren nuestros cuerpos. No llegará, no. Porque ya ha llegado. Llegará el día en que se destruya el mundo. O lo destruyamos. Sin tiempo a decir que nos vamos. Porque no pensamos más que nosotros. Joder, joderos. Y que le jodan a los otros. Nada que perder, nada que esconder, nada que ocultar, ganas por vivir, ganas por vivir. Nada, nada que perder, nada que esconder, nada que ocultar, ganas por vivir, ganas por vivir. Con caracteres que nos hacen mantener las distancias, según las pérdidas, según las ganancias. Yo patriota del mundo, pero no de las divisorias. Me pregunto si hoy existe un lugar llamado gloria. Tanta teoría, tanta sabiduría. Cuanto más sabio el hombre, más peligroso lo sabías. Tantas y tantas son las mías. Ten fe en ti, si en ti confías. La calle, el teatro, donde dos y dos son cuatro. Nos vemos, donde la gente se pelea. Estaré en la última fila, hoy me voy a platea. Donde no me llegue la polvarea. Donde no me impliquen, donde no me echen en falta. Cerca de la salida por sin carta. Donde no me hace falta decir, quita, que voy pa' allá aparta. Esta mierda me arca. Nada que perder, nada que esconder, nada que ocultar, ganas por vivir, ganas por vivir. Nada que perder, nada que esconder, nada que ocultar, ganas por vivir, ganas por vivir. Seis mil millones de seres humanos, bomberos, pirómanos. Y al obispado se le va la mano. A un poli no se le va la mano. Pero pasa, farlopa, que te cagas en el bar del murciano. Si se levante temprano, que levante la mano. Y la levantaron fieles e infieles. Sus principios eran limpios, sí. Pero sucios sus finales. Ruedo las 24 horas y mi ciudad he decorado. O de si ruedo que llego a casa cansado. Hago de hombre con ganas de llegar lejos, no lo entiendo. Consejos vendo y para mí no tengo. Ruedo pelinueva, haré lo que deba. Ya tengo el título, sabes cómo se llama. Sabes cuál es, no lo sabes. La siguiente parte de los inmortales. Nada que perder, nada que esconder, nada que ocultar. Ganas por vivir, ganas por vivir. Nada que perder, nada que esconder, nada que ocultar. Ganas por vivir, ganas por vivir. Ganas por vivir. Ganas por vivir. Ganas por vivir. Como una playa. Ganas por vivir. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cápeña, que vaya hasta algo! ¡Suscríbete! Sé llevarte, traerte el sol cuando la lluvia acaba de empaparte, así hacerte ver la diferencia, ¿te traigo la luna? Soy el hombre que canta a las nanas, a los niños que hace años dejaron la cuna, palabras envueltas de espuma, otros aromas, ratones de goma, agua toma, mar y bromo, amar a un cromo, amar a plomo, amar a short, amar a short. Soy vivir, sentir, estar aquí y que me salga el sol por donde tenga que salir, recorrer sin saber donde ir, sin saber donde parar, sin saber, sin saber. Yo solo sé que por vivir muerto, que de enero a enero nunca sé lo que me espera, es hacer lo que uno quiera, lo que debiera, lo que le atraiga, sacando de donde no haya. Mirar al suelo para que no caiga y a la misma vez al cielo, a la misma vez al cielo, buscar en un mundo calamelo, pedírmelo, planteármelo y de ganas llenármelo. Dormir sin pensar en lo que hacer mañana, no hacer caso a la luz del sol temprana, hacer lo que me venga en ganas, tan ganas y que vayan doblando las campanas. Encontrarme si podéis, buenos planes, planes, de donde venís, como venís, acercaros a mí, no me importa na' a mí, nadie me da na' a mí. Gente, piensan en mí, creen en mí, te traeré mucho más siempre que pueda y fresco por estar siempre a la espera y meterme aún más en esto. ¿Cuánto cuesto? No, yo no me presto, yo a días difíciles los acabo cuando me acuesto, empiezo, lo acabo, lo subo, lo bajo, lo cojo y lo suelto desde lo más alto. Voces en mi interior me obligan a que haga canciones de las que nunca se olvidan, como si tuvieran vida, tu medida, de la voz más plácida, con más capacidad, tu sensibilidad. No me hace falta nada más que abrir la boca, es tremendo, eso es lo que toca. Se llevarte, se llevarte, se llevarte, se traerte, se llevarte, se tocarte, se llevarte, se llevarte, se llevarte, se llevarte, se llevarte, se traerte, se llevarte, se tocarte, se llevarte, se llevarte. Te meto ahí va, te meto ahí va Te meto ahí va, te meto ahí va Y mirar a ambos lados y elegir entre los dos Que todavía no ha llegado Te meto ahí va, te meto ahí va Te meto ahí va, te meto ahí va Lo bueno, lo ajeno, lo malo, el veneno Abusar sin tocar el freno, buscar el dinero No me preguntas que qué es lo que prefiero Vivir bien es uno de mis sueños Qué más da si es de los grandes o de los pequeños El juego, el juego, lo viejo, lo nuevo Rezo por los míos pero rezo a mi manera Un rezo más personal y no lo que la iglesia quiera Ningún político me representa Porque no hay política que me salga a cuenta Que no escuchen al pueblo en democracia me revienta Y a los perros mentirosos los conozco cuando ladran Me gusta la plancha cuando se desmarra Harto de corona, de princesa mona Pregúntale a Juanca de dónde viene con su moto Altas horas de la madrugada por Barcelona ¿De dónde vienes Juanca? Ni la guardia civil ya no es lo que era Cuando te paran, te miran de otra manera Ya no es lo que era Un cambio hormonal en el cuerpo lo tiene cualquiera No siempre es trigo limpio lo que reluce Y siempre la que seduce te llevará a lo que tu fantasía conduce Olvídate del entorno, lo que da igual no es ventajoso Mi colmo sería tener un flow horroroso Pero como es imposible tendrás tremendo para rato Es inevitable, nada será vulnerable Nada hasta que no me toquéis los guardabarros Jugar con las personas no está bien amigo Siempre hay un pet más grande, siempre lo hay amigo Te quedaste sin agua en la pecera No era agua limpia aunque te lo pareciera Has comado el vaso cuando las otras gotas te dejaban paso Y tú ni caso Siempre llega el último a la fiesta y sale el primero Por ir las controlan la casa, el coche lo que aguanta es un sombrero Hay tres gobernadores, un ex ministro de Hacienda Y dos famosas modelos Un millonario saudí, un cantante recién llegado de Miami En su propio vuelo Putas de super lujo, mucha gente gorda Pagarán por lo que muerden, se matarán entre ellos Mericazos con olor a Carolina Herrera en bandejas de plata Mujeres listas y hábiles como las gatas Si se entera tu marido cariño de que estoy aquí contigo me mata Pero ya se sabe, el dinero calla Hay quien pagaría por tener todo eso Y hay quien pagaría por dejar de tenerlo Hay quien pagaría por seguir el rollo a esos cerdos Y hay quien pagaría por velarnos y abrir Si, es tremendo 240 La lógica de la vida Lo que buscabas está aquí Lo que buscabas lo tengo yo Lo que buscabas sale de mí Dime que aquí estás bien Dime que aquí estás bien El mejor encuentro en el aire Lejos de lo de siempre Cerca de lo de nunca Partémonos Vive el momento Hay algo en común Escucha y flipa Se fabrica Sí Volveré pronto no sé cuándo Porque todavía soy de carne Coצo de Dios ¿Qué va a ser la lana? Sí ¿Qué va a ser